Te que, te que, te que, ni un amigo nuevo, ni una arilla Te que, ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé, tono dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Te que, te que, te que, ni un amigo nuevo, ni una arilla Te que, ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé, tono dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazuca Esa mami